La pregunta del Viernes Santo, queremos saber cuántos cristos muertos procesionan en la Semana Santa de Sevilla. Pues cristos muertos yo creo que puede haber a lo mejor, pero pasa de entre, yo creo que a lo mejor 15 o así. 21. Más o menos. Digo tu número. No lo sé. ¿No lo sabes? No, 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 me puede dar un número. 8, 10, 16. 50. 50. De San Vicente, sale el Cachorro, sale de aquí de San Vicente, sale muertos, en verdad, crucificados quiere decir, ¿no? Claro, claro, claro. Crucificados ahora, los estudiantes, sale San Bernardo, sale un poco de macho. ¿Digo tu número? Por lo menos, por lo menos, 15 o 16, no, no, 15, no, 14 o 15, sale. Yo me quedaría más cerca del 20. Más cerca del 20. ¿Y usted? No lo sé. Es que cada parroquia tiene un Cristo, ¿no? Obviamente, eso es lo que yo tengo entendido. Muertos por lo menos tiene que salir unos 20 o 15. ¿Usted ha contestado? Ahora yo le doy la respuesta. De 28 por ahí. 22 cristos muertos procesionan en la Semana Santa desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Me imagino que ustedes habrán hecho su lista de todos los cristos muertos que salen. 22 es el número que buscábamos.